En tu cama O en la primavera No hace falta una razón Para quedarme en tu vida Viento que trae la mar Y hasta tu puerta No hace falta llave Para ti está abierta Regálame un pellizco de tu risa Que aquí te espero Que aquí te espero Que aquí te espero Son tus ojos Como la luna de abril y mayo Como la luz que da en tu ventana Como las flores que hay en tu patio Yo sé que voy a amar Por toda mi vida Seguirá Yo sé que voy a amar Yo sé que voy a amar